Dale like, comparte, ayúdanos a ser 10.000 suscriptores. Oye, perjón. ¿Vas a cobrar o vas a cobrar? Apueste el pesiquito. Ahí abajo. Granado. Fácil, pejefe. Cuando llegues temprano, te pago completo. Besándome, compadre. A mí. Peaje. No me jodas, perrojito, ¿tú también? ¿Qué? Oye, respeto. Y agradece que lo hago por tu bien. Te lo estoy guardando para después de la pelea. Quiero tesorero, fue pronto. Yo sé que hay fiesta en el barrio. Y antes de que te marees, prefiero que sean los últimos rounds, antes de subir al ring. Esa plata no es para mí, es para mi vieja. Bueno, si es así, me partiste el alma, de verdad. Se lo voy a entregar personalmente a Carmen Rosa. Buen intento, paposo. Así que, vamos a gimnasio, hija, a llorar hoy. Buen intento, paposo. 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 ¡Gracias!